Los poemas que voy a leer corresponden al proyecto Malady Blue o Malazul. Hoy estoy, hoy estoy con Vallejo más abajo de mí, más piedra que las piedras, más herbolado, plano, más helado, herboherido, más herido sin ti. Desnadado, sin carne, sin símbolo ni símbala, hoy estoy sin Vallejo más abajo del fui, más gris que la grisura, más grisantemo, añil, azul en parpadeo, el dedo que me palpa, la tristeza, me tiembla, merosamente ahí. Hoy no estoy, me voy lejos, sin mi sombra, sin ti, sin mi nombra, sin vi. Hoy me marcho al bravejo, me enllanteo, pueril, berenjeneo al viento, siento la sien latir. Hoy lloro, encebolleo, laboreo en mi fin, si no estás, me babeo, veo tu flor, perdiz. Hoy cuerveo, me enciego, quiero existir sin mí. Solo, solo, solitario, en soledad desolada, Anivelo el nivel del velo, mariposeo la mariposa que me araña y se posa en mi ropa, en mis poros. Solo, lositario, en losedad soleada, velo el año del vil desvelo, separo mi pose en la maraña, en la sopa de mi paro, en mis sopores. Solo, lidio, tazo entre mis dedos, adoleceo, lo veo en la lona, lo cedo en la vid. Oro por mi cepo, en la ñarrama, el sapo de la oración suspira en mí.